Para Elizabeth Claudia Fuentes García, para Ana Miriam Chávez Sánchez, para Ofelia Yanet Ñáñez Guamán, claro que sí, para Rosa Flores Malpartida, aquí está, y es ahora. Para Felipe Ramón Zapata Luño Y somos la Revención Orquesta Para bailar y para la salud Orquesta Saludos especial para el doctor Enrique Gallardo de Lima, con mucho cariño Saludos especial para la familia Fernández Lébano, que nos está sintonizando Para Café Regional De la familia Portugués Chávez, huíganos en Quilmaná, lo máximo Para la caballita de Panchito y Chive De la familia Portugués Chávez, huíganos en Quilmaná, lo máximo De la familia Portugués Chávez, huíganos en Quilmaná, lo máximo Para la familia Portugués Chávez, huíganos en Quilmaná, lo máximo De la familia Portugués Chávez, huíganos en Quilmaná, lo máximo Orquesta, 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 orquesta La nueva ilusión para bailar y para gozar de casita Vamos a compartir, damas y caballeros, esta bonita transmisión en vivo Hoy por el aniversario de Quilmaná, 77 años de creación política Para panería y pasadería, la nueva esperanza con mucho cariño De la familia Zamudia Calá, en Tiroc Tacla, quinta cuadra Y para Adelis Pacer Carmencita, con mucho cariño Para mi tía Carmen Casillo Lullo Para mi tío Juli, para mi tía Mila Y eso Y para el Yulano de Otago Salud de siempre, familia Buendía Vamos señorinho Buendía ¡Feliz 77 aniversario! Mi distrito de Quilmaná Y un saludo en el cielo Para Jorge Fernández, con mucho cariño Llémano, siempre presente Y para Papita Canales Y seguimos con la rica música Sigue la cumbia, sigue el sabor Aquí está tu orqueza Y el sentimiento del orgullo quilmaneño Orqueza, la nueva ilusión Y para Sabores Quirayas, con la crotilde, lo máximo Para Estampado Señor de Cachuy, de la familia Zapata ¡Y seguimos! ¡Baila casando! ¡Y eso sí! Para Vigenda Hermosa De Quilmaná ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... ¡¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y para qué? Y de muerto, ¿ya para qué? Ay, todo se ademirá. Para la gente hermosa, sigo aquí en el Tigre, Los Ángeles, Buenos Aires. Para la gente abrallosa, aquí está la orquesta, el estilo único. Y cuando me vayas, Cholita, al cementerio te digo, y me halles en una duda, y no vengas por mí a llorar, bendita, hubiera querido que llores por mi cariño. Y de muerto, ¿ya para qué? Y de muerto, ¿ya para qué? Ay, todo se ademirá. Y para mi gente hermosa que está hablando y está gozando y disfrutando, claro que sí, y es sabor, hoy en sus 77 aniversarios de creación política del Instituto de Quilpaná. Claro que sí, fuerte las palmas y un saludo especial para los amigos y para los auspiciadores, que gracias a ellos el día de hoy nos hacemos presente en esa buena transmisión en vivo por los 77 aniversarios de creación política.